Es un amigo sincero, algo travieso quizás Pero siempre está contento, yo lo quiero de verdad Soy tu amigo Timoteo, Timoteo Nos vamos de paseo, Timoteo Y el tren de la alegría, nos vamos a divertir A ver vos Soy tu amigo Timoteo, Timoteo Soy gordito y no soy feo, Timoteo Saremos un gran día, del principio hasta el fin Contigo yo me siento, en la refugio un plan Muy feliz y muy contento, de la refugio un plan Porque eres divertido, de la refugio un plan Muy abierto y muy movido, de la refugio un plan Vino desde Dragolandia Y se quedó en el Perú Hoy tiene muchos amigos Que lo quieren como tú A mi mamá mamatea, siempre la voy a extrañar Pero con tantos amigos, la tristeza se me va Soy tu amigo Timoteo, Timoteo Hoy nos vamos de paseo, Timoteo Y el tren de la alegría, nos vamos a divertir Soy tu amigo Timoteo, Timoteo Soy gordito y no soy feo, Timoteo Saremos un gran día, del principio hasta el fin Contigo yo me siento, de la refugio un plan Muy feliz y muy contento, de la refugio un plan Porque eres divertido, de la refugio un plan Muy abierto y muy movido, de la refugio un plan ¡Eso! ¡YES! ¡YES! ¡YES!